Me casi oirá, mi pentagrama eres tuya, escribo en ti la pasión Quiero usar de tu vida, el pentagrama Esta no es la primera vez que me enfrento a un escenario Y pensar cuánto tiempo llego aquí sin lograr lo extraordinario Una vez me dio por terminarlo todo Y emprender mi rumbo siendo de otro modo Pero luego me di cuenta y desperté por fin Que mi vida es la canción y hoy me atrevo a decir Yo puedo, lo he demostrado muchas veces Sin que nadie se dé cuenta Yo puedo, las experiencias ya me sobran Mi carrera no comienza Yo puedo ser suficiente Yo puedo mover paredes Me siento seguro para repetir mil veces Puedo, puedo, puedo Yo he sufrido Yo he sufrido Desengaños mil Pero siempre me levanto Y he llorado Casi hasta morir Pero Dios está a mi lado Y es que nunca he renegado De mi suerte Porque yo escogí el sendero hasta la muerte Y yo sé que falta más Por recorrer que bien Pues me enfrento con valor Sin miedo y sin correr Yo puedo Lo he demostrado tantas veces Sin que nadie se dé cuenta Yo puedo, las experiencias ya me sobran Y mi carrera no comienza Yo puedo ser suficiente Yo puedo mover paredes Y me siento seguro para repetir mil veces Puedo, puedo, puedo Yo puedo No tenemos que despedir lamentablemente Pero los esperamos en la próxima Aquí en Pentagrama Por ti la melodía llegará Y por ti la música se oirá Mi pentagrama eres tuya Escribo en ti la pasión Quiero usar de tu vida El pentagrama